Buenos días, ¿qué valor ha sido un haces del partido? Bueno, buenas noches, pues la verdad que bastante contento, sobre todo con cómo comenzó el partido. La verdad que el San Pedro vino con la lesión muy aprendida, pese a las bajas que tenía, creo que salieron mejor que nosotros, más enchufados, más concentrados, y aprovecharon pronto nuestra quizá indecisión por los resultados, nuestra situación clasificatoria, que ellos venían en una buena gaya y nosotros pues estamos metidos en una situación crítica. Pues creo que aprovecharon mejor ese inicio de partido, consiguieron adelantarse pronto, a partir de ahí nosotros estuvimos muy mal unos 5-10 minutos por esa incertidumbre que nos genera la clasificación, tenemos un equipo de gente muy joven y creo que lo pasamos un poquito mal y nos falta ese empaque, esa veteranía, y entonces pues aprovecharon después una segunda muy buena jugada, una buena triangulación y se consiguieron marcar el 0-2. Por suerte supimos reaccionarnos rápido y tuvimos la suerte de que en la primera llegada nuestra, tras el gol de ellos, pues conseguimos el 2-1 muy pronto y eso nos espoleó, yo creo que a partir de ahí el equipo pues sí es verdad que tuvo una reacción muy fuerte y sobre todo lo que destacó la efectividad del equipo en ataque, tanto a balón parado como en las contras, fuimos muy efectivos y fuimos capaces de darnos, de dar la vuelta al partido. La segunda parte ya del partido es completamente diferente, con un 4-2 a favor, creo que nosotros hemos temporizado bien, supimos buscar las contras, pudimos haber matado el partido un poco antes, metimos el quinto ya en el minuto 15-20 de la segunda parte y eso nos dio mayor tranquilidad todavía aún si cabe. Y luego pues por contra sí es verdad que ese gol que recibimos ahora pues nos deja un poco un sabor agridulce porque somos uno de los equipos más goleados de la categoría y es uno de los logaritmos que tenemos que mejorar si queremos seguir creciendo en la categoría, siendo competitivos y sobre todo salir de esta zona y llegar cuanto antes a esa zona noble de la clasificación para no pasar a apuros y para poder trabajar con esta gente tan joven de cara a un futuro próximo. ¿Es así como quieres ver al equipo? ¿Jugando así? Sí y no, sí y no. Sinceramente las urgencias nos están haciendo quizás hacer un juego un poco más directo del que solíamos hacer a principio de temporada, creo que hemos hecho un partido mejor que el de hoy sobre todo cuando tenemos la posesión de la pelota pero ahora mismo oprimos las circunstancias y hay que puntuar y llevábamos 10-11 ganadas donde en todos los campos nos decían es el mejor equipo que ha pasado por aquí pero nos íbamos con cero puntos y es más fácil trabajar y corregir las cosas cuando se consigue la puntuación necesaria o cuando consigue ganar que cuando pierde y cuando hemos ganado tampoco lo hemos hecho todo muy bien y quizás cuando hemos perdido pues tampoco lo hemos hecho todo tan mal así que hay que analizarlo en global y ese es el trabajo que hacemos para eso les ponemos vídeos, para eso vemos los rivales y para eso estamos entre semana quizás mallacando conceptos tácticos yo creo y lo llevo diciendo toda la temporada que nos va a costar mucho la primera vuelta que vamos a hacer un equipo de segunda vuelta sobre todo tengo las mismas sensaciones que el primer año que cogí yo el equipo porque fue hace 8 años ya y tengo las mismas sensaciones terminamos colistas en la primera vuelta, penúltima posición y terminamos quinto en la liga, hicimos la segunda mejor vuelta junto con el Correalejo y tengo esas mismas sensaciones quedan 6 jugadores de la temporada pasada entonces es armar un bloque completamente nuevo con gente muy joven pero que tiene calidad y tiene mimbres encima yo tengo la suerte de disponer de un filial y de un juvenil que está haciendo una buena campaña en primera juvenil así que no me puedo quejar para nada gracias gracias